93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante y no suscríbete a que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si ha flamulo y bueno chicos, otro video más racionando a Otto, el de la pista de la hijita feliz, mes noviembre voy a... ya, estoy probando sin el audio está bien, porque dentro del video yo lo racioné y el audio no se guardó espero que no van a pasar, iba a decir, mi teléfono está súper descargado, así que tengo que hacer rápido voy a tomar el cendero la pista podrá resolver la pista, descubre si será la próxima colección colección, cajita feliz noviembre 24 hola a todos hola prepárate la respuesta claro que si la tengo y no olvides comentar tu opinión sin atenderlas generalmente la tenemos así que vamos a ver ¿están listos? sí, están listos ojalá que sea mejor esta es la ok segunda pista ok cajita feliz cajita feliz noviembre 24 ya, ve rápido y la pista es luz amarilla mario kart si luz roja luz amarilla es lo que hace en la mario kart en el juego no es Moana porque Montero no va a sacar Moana no sacaste la primera y tampoco va a sacar la segunda será el fin de McDonald's con una colección Disney porque si no saliera Mufasa se ve que puede llegar a ser el fin de la colección Madurai y con Disney igual lo que le pasó a mi porque siempre pasa por cientos ocasiones pero no siempre bueno ya, esto ya es muy importante bueno si es Mario Mario Kart como lo dije en otro video pero en el video no se grabó el audio ahora ve chicas si se grabó el audio ojalá que sí o si no me vayan a caer en todo ya, bueno chicos recuerden dejar un like, una suscripción y nos vemos en un próximo video adiós Happylandia que tengan un buen día me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa para toda mi seguidora como te gusta no 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 no